En el Campo Santander se celebró una nueva jornada del Día del Fútbol Río Negrero, evento para que los ciudadanos se reunieran alrededor de un balón y disfrutaran de las viejas glorias del deporte y de los futbolistas antioqueños que aún compiten a nivel profesional. Es un evento que ya se ha realizado durante 12 años, el año pasado por pandemia obviamente no se pudo realizar, pero es un evento de familia, un evento que congrega mucho precisamente la familia. Se ha cumplido el objetivo, como te digo es un evento familiar, tuvimos en cuenta los niños, las niñas, hubo un partido senior master mayores de 65 años, entonces se congregó, se congregaron los abuelos y las futuras promesas del fútbol. Para nosotros es súper importante que crecimos acá en la tierra, que sabemos lo importante que es para la gente el Río Negro, entonces es más que todo por un sentido de pertenencia, por un amor a esta tierra, y creo que esto es importante porque reúne a la gente en diciembre, podemos compartir con nuestros compañeros y ex compañeros del fútbol, entonces es algo bonito, es algo bonito porque nos reúne a todos los rionegreros y podemos pasar un día muy agradable. En la actividad se le rindió un homenaje a los futbolistas rionegreras Sara Sofía Martínez y Carolina Arbeláez. Bueno, la comunidad está muy agradecida, es un homenaje muy lindo que le estamos haciendo al profe Sandoval, significa mucho para nosotros, para Río Negro, y bueno, es un honor para mí estar acá, en mi tierra, en el Oriente Antioqueño, gracias a los que hacen que esto sea posible y bueno, un orgullo estar acá. En representación al fútbol femenino, yo creo que están haciendo que sea más visible y eso es importante acá en Río Negro. A medida de que vayan haciendo estos homenajes, el fútbol femenino va a ir creciendo, es una oportunidad muy bonita para que se visualice más y eso yo creo que va a hacer que Río Negro, no solamente aquí en el Oriente, sino que las chicas por fuera también se sientan orgullosas. Bueno, es un honor estar acá, la verdad que soy una fiel representante rionegrera, feliz de haber nacido en esta bonita ciudad, me siento súper orgullosa de esta gran invitación, de que están poniendo el fútbol femenino más allá en voces de las personas, que la verdad necesitamos eso. Entonces, nada, felicidad, tranquilidad, espero que terminen de disfrutar este día el fútbol rionegrero como lo merecen todos los rionegreros, con grandes invitados y bueno, como lo dije anteriormente, orgullosa de estar acá. Sergio Otálvaro, Juan Pablo Ramírez, Juber Mosquera y Andrés Felipe Correa fueron algunos de los deportistas en activo que participaron de la versión número 12 del Día del Fútbol Rionegrero.